Para las 10 entramos en el último bloque de este tramo de desayunos informales. Nos queda una charla por delante. Sí, les contamos que miembros de la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social fueron al Parlamento algunas semanas atrás para pedir que las empresas incluyeran en los paquetes la información sobre la presencia de trazas de alérgenos en los productos alimenticios. También se están haciendo algunas acciones a nivel del Ministerio de Salud Pública para que se concrete un decreto que establezca la obligatoriedad de declarar esta información. Queremos saber qué son justamente las alergias alimentarias, a quiénes afectan, cómo se puede ayudar a controlarlas y para eso recibimos a nuestra mesa a Raquel Villegas, ella es nutricionista, es integrante de la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social y a Fiorella Pécora, mamá de un niño con alergia a los alimentos. Bienvenidas las dos, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a empezar por el principio, ¿qué es la alergia a los alimentos? Una alergia alimentaria es una reacción anómala, defectuosa del sistema inmunitario que detecta la proteína del alimento como una amenaza y genera toda una reacción de inflamación para eliminarlo. Es muy diferente de lo que se conoce popularmente como intolerancia. Bien, la intolerancia es un tema digestivo con enzimas, pero que no afecta al mismo grado que la alergia. Al haber en la alergia una reacción inmunitaria pone realmente en peligro a la persona. ¿Y estamos hablando de cualquier tipo de alimentos o alimentos específicos? Puede ser a cualquier tipo de alimento y puede ocurrir a cualquier edad. De hecho, podemos debutar siendo adultos con una alergia alimentaria. Pero sí que es real que tenemos algunos alimentos que se consideran más habituales, que se llaman potencialmente alergénicos. En estos podemos catalogar 8 alimentos, en Europa se catalogan 14 y entre ellos está el gluten, los lácteos de vaca, que es proteína de la leche de vaca que se encuentra en quesos, mantecas y otros subproductos de la leche, soja, maní, frutos secos, hay unos cuantos. Y estos son los que más incidencia tienen en la población. De hecho, nosotros en Uruguay no tenemos estadísticas, lamentablemente, pero en Chile se considera que hasta un 8% de las infancias tienen alergias alimentarias. Y las alergias van sobre algunos de estos alimentos, no es una alergia a todos. No, es en alguno en concreto. Hay personas que tienen solamente a un alimento, hay otras personas que pueden tener a varios de estos alimentos. Y ahí viene la complejidad. ¿Y esto se puede detectar de manera preventiva o hay que comerlo para ver cómo reacciona en tu organismo? Hay que comerlo para ver cómo reacciona. Nosotros ya tenemos como una carga y tenemos que descubrirla. Y el tratamiento, que es lo fundamental, es la exclusión total y absoluta de este alimento. Y eso incluye también las contaminaciones cruzadas o las trazas, que se llaman. Por eso es que lo que quieren es que se etiqueten los paquetes de los alimentos para que se informe concretamente qué tipo de alérgenos pueden tener. Exactamente, porque en el tratamiento es un tratamiento de exclusión y acá en Uruguay no se declara. Y esto es un peligro para las familias. Entonces, estamos pidiendo que el decreto se movilice para que pueda aprobarse y empezarse a aplicar para que marque con una frase concreta, clara y visible si ese alimento ha tenido la posibilidad de estar contaminado con trazas de estos potencialmente alergénicos. Porque si no, bueno, luego nos pasan situaciones como la de FIO. Ahí quería ir al caso de Fiorella con tu hijo. ¿Qué fue lo que pasó concretamente? ¿Cómo te enteraste? Bueno, mi hijo tiene 7 años hoy, fue diagnosticado desde bebé. Fue un largo camino el diagnóstico, ¿verdad? Al principio él tomaba pecho, pero consumir alérgenos, también las proteínas pasan a través de la lactancia materna, que eso es algo que... ¿Fue el periodo de lactante, de lactancia exclusiva? Ahí comenzó, claro, sí. Tuvo un episodio, al principio, bueno, lloraba mucho, muchos cólicos, aumentaba bien de peso, pero tenía deposiciones que no eran normales, más allá de ser un lactante. Y bueno, consultamos, al principio era bueno, hay que esperar, fue muy chiquito, hasta que tuvo un episodio, quedó tieso, digamos, ¿no? Y lo ingresaron con una presunta convulsión, entre comillas, y allí, bueno, indagando, llegamos a un diagnóstico de reflujo oculto, que él pasó muy mal durante su... mientras era bebé. ¿Cuánto tenía cuando lo ingresaron? Dos meses y medio. Ah, re chiquito. Re chiquito, por eso llevamos años en esto. Y bueno, el diagnóstico de alergia a la proteína leche de vaca llegó meses después, porque al principio, bueno, tenemos un síntoma, que es el reflujo, que son los cólicos, que son las deposiciones, que se brotan, que primero llega el síntoma y después hay que empezar a transitar ese camino. Después de eso, nos derivaron a gastroenterólogos, y allí empezamos el camino, indagando, buscando en internet, indagando con otras familias, vimos que podía existir la posibilidad de una alergia alimentaria, que para mí era algo totalmente desconocido. O sea, que la alergia era en reacción a las cosas que estabas consumiendo vos. Consumiendo yo, claro. Las proteínas pasan a través de la leche materna, entonces, bueno, él ya antes de incorporar ningún alimento, ya estaba diagnosticado con alergia. Y ahí, ¿cómo se sigue adelante para saber concretamente a qué tiene alergia de todos estos alimentos que he mencionado? Ahí es ensayo y error, porque aparte del ser a través de la lactancia, empezás a restringir tu dieta como mamá, y van probando. Entonces, lo primero, como decía Raquel, hay alimentos que ya están catalogados y que se saben que son, y que son muchos que consumimos en esta dieta occidental, y los uruguayos, excluir lácteos ya por sí es como muy difícil. Entonces, bueno, empieza el camino de la exclusión, que es un camino súper largo y mucho más complejo de lo que vos podés pensar. Yo al principio dejé de consumir lácteos, bárbaro, dejé de consumir... Y él seguía con los síntomas. Y es porque la exclusión implica fijarte cada producto industrializado. Porque la caseína, por ejemplo, que es la proteína leche de vaca, se usa como espesante en un montón de productos industrializados. Entonces, a veces venía mejor, venía mejor, y de repente, cólico, llanto, reflujo. ¿Y qué comió? No, comí estos fideos. Entonces, cuando entrás a hilar fino, ahí empieza ese camino, que, bueno, gracias a la comunidad, te diría, profesionales que están involucrados, informados, porque es algo de que la población no está muy informada y los profesionales a veces también, hay que logramos llegar a una exclusión. Por eso, de nuevo, es relevante el tema del etiquetado, donde explícitamente vos podés fijarte si hay eventualmente trazas, porque vos podés pensar, este producto no tiene las cosas que me generan alergia, pero eventualmente pueden tener algunas trazas ahí. Sí, simplemente con el hecho de que ese alimento se haya producido en una fábrica o en una línea donde hay ese ingrediente, ya hay una contaminación cruzada. Y el sistema inmunitario reacciona a una proteína. Entonces, es imposible detectarla. Por mucho que se limpie la máquina, por mucho que se limpie la cocina, la contaminación está. Entonces, es súper importante, porque a veces las familias chequean los ingredientes, chequean los excipientes, que ya son complejísimos, y piensan que están a salvo, pero no, no lo están, porque hay una contaminación cruzada. Entonces, necesitamos que eso se indique. Bien, seguiremos. No, y el riesgo cuando mi hijo ya come él, que era el 7. Hemos tenido episodios de ingesta accidental y el riesgo es muy alto. En algunos casos, o sea, en el caso de mi hijo, he tenido reacciones anafilácticas, que son reacciones sistémicas, enfermedades inmediatas, ¿no?, de vómitos, hinchazón, dificultades para respirar, que requieren una atención pronta, y generan un estrés y un miedo después de esa situación de constante peligro, que es en la que vivimos las familias que vivimos esta realidad, ¿no?, de tener que chequear todo, todo el tiempo, y que la comida, que es algo tan vital y tan importante, quede asociada a un riesgo. Vamos a seguir atentos a este tema, sobre todo en el Ministerio de Salud Pública, a ver cómo avanza. Raquel Fiorella, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, nos tenemos.